¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibujame Un... Antes de empezar quiero recordarles que en el banner del canal, aquí donde indica las flechitas, están todas mis redes sociales. ¡Comenzamos! Y lo primero que voy a realizar es dividir mi hoja en cuatro partes iguales. Ahora con ayuda de una cinta adhesiva, ubicaré la cabeza de Goku, más o menos a la distancia de dos cintas de nuestra línea horizontal. Ahora más abajo, pero sobre nuestra línea vertical, dibujaré un segundo círculo. Como podrás notar, nuestra línea vertical no lo corta por la mitad, pero sí corta una tercera parte. Ahora debajo de nuestra línea horizontal, más o menos a la distancia de un pulgar de esta, dibujaré un tercer círculo. Sabremos que los dibujamos correctamente, sí, al colocar nuestra regla sobre nuestros últimos dos círculos, esta nos corta a la mitad el primero. Ahora dividiré en cuatro partes el primer círculo. Bueno, mejor en seis. Estas líneas son para que ustedes ubiquen todas las partes que voy a dibujar ahora. Y en este momento comenzaré a dibujar la barbilla. Ya con la barbilla realizada, comenzaré a ubicar los ojos de Goku. Para ello me apoyaré de la última línea que dibujé en nuestro círculo. Comenzando con el entrecejo del cual se desprende la ceja. Ahora, muy cerca, dibujaré la segunda ceja. Ya ubicado todos los detalles anteriores, únicamente los retocaré para darle mayor expresión a Goku. También recortaré un poco esa barbilla. Ahora sí, comenzaré a dibujar los ojos de Goku. Estos se desprenderán de las cejas y terminarán con una línea casi horizontal al nivel del entrecejo. Repetiré lo mismo en el ojo del lado derecho. Ya está listo para colocar la pupila de Goku y darle cierto enfoque a su mirada. Para ello puedes guiarte de las líneas que atraviesan sus ojos. Ahora, debajo de la circunferencia de nuestro círculo dibujaré una pequeña nariz. Y debajo de esta, la boca de Goku. Esta estará entreabierta ya que está preparando el Kamehameha con las clásicas palabras. Y no podemos olvidar las líneas de expresión que le darán un mayor gesto a Goku. Sobre la ceja y debajo de los ojos. Ahora dibujaré la oreja de Goku para poder terminar la cabeza. Como verás, este inicia más o menos a nivel de los ojos y termina sobre la ceja. Ahora ubicaré o delimitaré la frente de Goku para poder colocar el cabello. Como puedes ver, la línea de la frente pasa justo por el centro de nuestro círculo. Ya con esto podré ubicar los copetes del cabello de Goku. Y para ello dibujaré dos del lado izquierdo pequeños y dos más grandes del lado derecho. Ahora detallaré el interior de la oreja. Ya podemos comenzar a dibujar el cabello de Goku. Y en su fase de dios es muy similar al cabello normal. Al final lo detallaremos más a fondo. Pero en este momento únicamente dibujaré tres mechones del lado izquierdo delgados y largos. Y del lado derecho le dibujaré cuatro mechones mucho más anchos. Sin olvidar que en esta fase de Goku también tiene la mollera redonda. Ya con toda la cabeza terminada podré comenzar a dibujar el cuerpo de Goku. Uniré la cara de Goku con el círculo que teníamos dibujado anteriormente. Con la ayuda de una línea que representará el cuello. Ahora estoy dibujando la camisa de Goku. Y como podrás ver me estoy ayudando de la circunferencia de nuestro segundo círculo para dibujar la camisa. Este de aquí es el quiebre que hace la axila de Goku en la camisa. Debes notar que en la parte de la espalda la camisa de Goku se separa aún más del círculo. Y la línea sube incluso hasta la cabeza. Ya con la camisa lista dibujaré el hombro de Goku y una sección del pecho que se asoma. Ahora sí pasaremos a los brazos de Goku. Ya sabes, los bíceps, los tríceps y todos los íceps. Antes de pasar a los antebrazos dibujaré el Kamehameha que está sosteniendo Goku con la ayuda de esta cinta adhesiva. Ahora dividiré el círculo en cuatro partes casi iguales. Esto ayudará a que ustedes ubiquen los detalles que voy a poner dentro de él. Comenzando por el pulgar de la mano izquierda que aparentemente está dentro del círculo. Siguiendo con la parte baja de la palma de la mano y terminando con los dedos restantes pero ya fuera del círculo. Ya con todo esto podemos dibujar la muñequera y continuar con el antebrazo para unirlo con el colo. Como habrás notado este es el traje de Goku que utiliza en el entrenamiento con Whis. Así que las muñequeras serán más largas. Ya con el brazo terminado comenzaré a dibujar la mano derecha. De igual forma que la primera esta aparenta estar dentro del círculo. Y comenzaré por la palma y el pulgar. Ya de paso terminaré la muñequera que se une con el cabello de Goku. Y por último los dedos de la mano que terminan fuera del círculo. Ya con todo esto puedo pasar a dibujar la parte baja del torso de nuestro personaje. Y comenzaré con el restante de la camisa que en este traje Goku lo lleva por fuera. Estoy trazando una línea que baja del tríceps y pasa sobre nuestro último círculo. Esta línea sube de regreso hasta alcanzar la mitad de nuestro segundo círculo. Ahora dibujaré una parte de la cinta que se asoma por la cintura. Y en la axila o bueno debajo de la axila de Goku el nudo y los extremos de esta cinta que quedan en el aire ondeando. Ahora unas arrugas o quiebres en ese restante de camisa. Ya con todo lo anterior comenzaré a dibujar la pierna de Goku y para ello me apoyaré del último círculo que dibujamos. Y a diferencia de la sección de la camisa donde dibujamos por fuera del círculo aquí dibujaremos por dentro de él. Como podrás ver dentro del círculo dibujamos toda la sección de la rodilla hacia la entrapierna de Goku. Y debajo del círculo dibujaremos la parte restante de la pierna. Como podrás notar la pierna de Goku terminó del lado derecho de nuestra línea vertical. Una vez terminado el pantalón dibujaré la bota de Goku. Para esto dibujaré dos líneas casi verticales que se desprenden del pantalón. Estas arrugas en su bota delimitan el fin de la pierna y el comienzo del pie. Debo resaltar que el pie de Goku sigue casi en paralelo nuestra línea vertical. Recuerda que el acabado de estas botas de Goku es muy parecido al de las botas de Trunks del futuro. Ahora comenzaré a dibujar la segunda pierna de Goku, que por la perspectiva comenzará por arriba del bíceps. Esta será más pequeña o corta que la primera y terminará debajo del codo. Para dibujar la última bota de Goku desprenderemos una línea de su pantalón. Por la posición o perspectiva únicamente se verá una parte de esta. Y el pie restante de Goku lo dibujaremos casi paralelo a nuestra línea horizontal. Ya casi terminamos nuestro dibujo a lápiz. Ahora únicamente detallaré el cabello para que parezca esa fase de Super Saiyan Dios. Oh, Super Saiyan Dios de pelo rojo. A grandes detalles le agregaré un copete sobre los copetes de la frente y un mechón más junto a los mechones del lado izquierdo. Y no podemos olvidar que en esta fase de Goku la línea de los ojos sí se cierra. Además de que la pupila es un poco más grande de lo normal. Ya para terminar nuestro dibujo a lápiz únicamente dibujaré las líneas de energía que se desprenden del Kamehameha. Y para que queden derechitas me apoyaré de una regla. Nuestro dibujo está listo para ser remarcado. Y en las zonas más estrechas o pequeñas estoy utilizando un estilógrafo de punta 0.2 milímetros. Y para toda la línea exterior o el contorno de Goku estoy utilizando un estilógrafo de punta 0.8. Para el Kamehameha utilizaré un marcador azul celeste. Una vez remarcado todo el dibujo borramos los trazos a lápiz con una goma. Nuestro dibujo está listo para ser iluminado. Y en las zonas oscuras de la piel estoy utilizando un marcador durazno. Profundizaré aún más en esas zonas con un marcador café claro. Para la zona restante de la piel estoy utilizando un color de madera durazno. Para los ojos en las zonas más oscuras estoy utilizando un marcador rojo fuego. Y para las zonas restantes utilizaré un color de madera rojo amapola. Con el mismo marcador rojo fuego iluminaré las zonas más oscuras del traje de Goku. Ahora profundizaré más en las sombras con un marcador rojo carmín. Para la zona restante de todo el traje de Goku utilizaré primero un color de madera amarillo canario. Y le pasaré por encima en ciertas zonas un color de madera rojo amapola. Esto le dará un aspecto de fuego al traje de Goku. Para difuminar ambos colores únicamente habrás de pasarle el dedo. Para las muñequeras estoy utilizando en las zonas más oscuras un marcador azul. Y en las zonas más claras azul celeste. Aplicaré los mismos marcadores en las botas. Pero en la bota del pie izquierdo dejaré unas pequeñas partes en blanco que será donde pega la luz directamente. La cual iluminaré con un color de madera azul celeste. Para las puntas de sus zapatos utilizaré un marcador gris oscuro en las zonas más profundas. Y gris claro en las zonas restantes. Y si ya sé que las zonas son blancas pero a mi me gustan grises. Para la cinta de Goku utilizaré los mismos marcadores que usen en las botas y en las muñequeras. Para la lengua en el interior de la boca de Goku obviamente utilizaré un marcador rosa claro. Profundizaré el interior de su mejilla con un café claro. Pasamos a lo más llamativo de esta fase de Goku que es su pelo rojo. Y en las zonas más oscuras o profundas estoy utilizando el mismo marcador de su traje rojo fuego. Ahora profundizaré más en esas zonas con un marcador rojo carmín. Para toda la zona restante utilizaré el color de madera rojo amapola que usé anteriormente. Sí, ya sé que debe tener un tono rosadito pero la verdad no me agrada mucho. Ahora para la bola de energía o Kamehameha que sostiene Goku utilizaré un color de madera azul celeste. Ahora con una simple goma le daré unos toques de luz a Goku. Está casi listo, solo falta lo más importante, mi marca personal. Si el video te ha gustado y quieres ver más como este suscríbete y regálame un like. Yo soy Mikel y me despido diciéndote practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Antes de irme te invito a que te pases por mis anteriores videos. Y no se vayan porque al final de este video los saludos y los dibujos de la semana. Saludos para Jonier Ramos. Antonio López, Gabriel Pantoja, Santiago Sequeira, Genaro Fernández, Fabrizio Camacho, Alejo Villarreal, Julián Beneventi, Emilio Villarreal, Armando Ramírez, Lucas ASD, Goku Son, Tomás Merola, Dark Link 123, Teobardo Verdusco, Lalo Ortiz, Jair Ríos, Rasgarot, Gohan El Crack y su chica Terra Craft. Iris Martínez, Emanuel Díaz Toledo, Jafet Peralta, Daniel Super XD, Diego Alejandro, Cristóbal Crack. Más saludos para... Más saludos para... Más saludos para... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!